Hola, hoy vamos a enseñar cómo se realiza un amasamiento. Para ello pondremos las manos pegadas a la piel y haremos como si amasaramos pan. Se puede realizar de manera más suave y relajar la musculatura, o bien la podemos realizar más intensamente y más rápido. Y así sería para un exeolítico. Lo haríamos así. Sobre todo hay que cuidar la postura de la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a practicarlo yo. Para lo anticiulítico hay que hacerlo como más rápido, más intensidad. Vale, ¿y para un relajante? Sería más largos y con menos intensidad, un poquito más lentos para relajar esa musculatura, así como estudiamos el movimiento. Muy bien. Gracias. 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 Adiós. Chao. 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 Amén. 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 Esta ha sido la maniobra de amasamiento, esperamos que la pongáis en práctica y que os haya gustado. Veréis que poco a poco iremos subiendo diferentes tipos de masaje. ¡Gracias! 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 ¡Quan. ¡Viva. Gracias.